Y esta es la primera elección que se lleva una vez más juntos por el CAMP. Así que felicitaciones a la candidata, a la ganadora, a Sara Mayorel, que es la intendenta justamente de Marcos Juárez. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar en este caso del gobernador Schiaretti, que participó del Encuentro Provincial de Consejos Barriales de Prevención y Convivencia. Esto fue allí en la sala de convenciones importante que tiene la provincia y hubo funcionarios provinciales y municipales que expusieron sobre el trabajo que hacen mancomunadamente entre las distintas ciudades. Vemos la nota. Es una enorme alegría ver cómo van creciendo los consejos barriales. Nuestra decisión de combatir la inseguridad, no solo con la acción que corresponde que haga la policía de la provincia, sino con la organización de la sociedad para prevenir delitos, para plantear las necesidades que tenemos en cada una de las barriadas, va dando los resultados esperados. Para hacerlo de manera mancomunada, el Estado Provincial, los municipios y quienes integran los consejos de seguridad barriales. Ustedes son los vasos comunicantes de las necesidades que haya en cada barrio, en cada familia, con el municipio y con la provincia, para que podamos llegar con la solución. Ustedes son esos vasos comunicantes. Como Estado Provincial, nosotros siempre estamos y estaremos poniendo en marcha más programas que vayan en la dirección de mejorar la situación social de nuestra gente y en la dirección de darle más dignidad al hábitat de las familias de nuestra provincia de Córdoba. Quiero agradecer a todas y todos los intendentes, es el trabajo conjunto y la decisión de los intendentes e intendentes de apuntalar los consejos de seguridad barriales, lo que permite que ellos sigan funcionando, que ellos cada vez tengan mayor desarrollo y más protagonismo. Linda movida, ¿no? Linda movida con los barrios. Ya estamos entrando en campaña, da la sensación, ¿no? Todos moviéndose, movilizando los barrios. Hay que movilizar los barrios, hay que empezar a movilizar las bases, como normalmente se dice, que es donde están justamente los votos. Ya entramos a la parte final de la campaña electoral 2023. Lo que resta de este año, se van a empezar a ver algunas cosas y el año que viene ya empezaremos a conocer los candidatos. Habría que ver cuándo vamos a votar a gobernador, ¿no? Algunos se animan a decir que podría ser en mayo. Entonces, si es en mayo, sería la primera... Sí, abril-mayo. Si es en mayo, va a ser la primera elección que vamos a tener que votar los carlos pacientes. Después, nosotros tenemos el voto para intendente el 25 de junio. El último domingo de junio. Y después ya tendremos las pasos para presidente, las elecciones de presidente. Y según yo, mi humilde punto de vista, va a estar difícil que haya una elección contundente. Así que seguro que va a haber segunda vuelta también. Así que vamos, el año que viene vamos a tener que votar cinco veces.